Escucha al pueblo bueno y sabio de este país. Simplemente, este audio que te voy a poner te va a erizar la piel, porque esa es la realidad de este país. Escúchalo muy bien. Buenas noches, soy Hugo Ayala de Lenguanajuato. Respecto a la pregunta del día de hoy, yo sí la veo muy difícil. ¿Y por qué digo esto? Porque tengo amigos que son seguidores de la 4T. He hablado con gente de la tercera edad que también son seguidores de la 4T. Y ahora sí, con los pelos de la burra en la mano, les he dicho, he hablado con ellos respecto al desmadre que hay en este país. Y me lo han dicho ellos así claramente y tajantemente. Sabemos perfectamente que este país se lo está cargando el carajo. Y se está yendo al hoyo este país. Pero mientras que yo y mi familia salgamos beneficiados de estos apoyos que está dando este gobierno, me vale madre lo que le pasa a este país. Así tal cual me lo han dicho esta gente que es seguidora de la 4T. ¿A qué es a lo que voy? Yo sé que hay mucha gente estúpida que no entiende el problema, ni entiende la situación. Como te dijeron a ti la otra vez, toca yo. Que a nosotros nos valía madre si la gasolina valía 10 o 30 pesos. Que nosotros tenemos carros Tesla. Y es una cosa que ellos no entienden. Yo simplemente, yo soy un trabajador. Que estoy ganando 1.400 semanales. Tengo una casita de Infonavit de 4x12. Pero aún así, diario, diario me parto la madre trabajando para traer comida y dinero a mi casa. Yo sé que podré tener un mejor trabajo, podré tener un mejor, una mejor casa. Pero desgraciadamente hemos tenido gobernantes que han valido por hitito carajo. ¿A qué es a lo que voy? Que no quiere el día de mañana, por culpa de un estúpido dictador, fascista, comunista, andar buscando comida de la basura. Andar tocando puertas a ver quién me puede dar trabajo o quién me puede dar un pan para comer. Porque vean cómo andan en Cuba, vean cómo andan en Venezuela. Andan buscando en los botes de la basura algo para comer. Y este maldito dictador es lo que quiere. Que la gente llegue arrodilladas y les pidan un plato de comida para el sentirse Dios, el sentirse el Salvador. Cuando la solución es esa. La solución es sacar al país adelante. Por eso hay que analizar, estudiar estos políticos. No me digas este maldito pan, que ya está poniendo a Fox a hacer comerciales para el Partido de Acción Nacional. Estamos hasta la madre de estos políticos de mierda. Hay que analizar estos partidos políticos y vamos a analizar a la gente que viene en el 2024. Si eso no te erizó la piel, no eres mexicano, carnal. Francamente lo digo. El pueblo bueno y sabio, ya despertó. Que tengas bonito día.